Tengo otro nombre esencial, se va a ver que hay en su directorio en radio y televisión tiene formación docente, son comienzos, son comienzos y como cada por el M2001 para realizar un programa de Jardín Industrial al que fue nominado a mi gente por su trabajo la convocan de Jardín 6 para realizar el programa Horizonte Rural es su primera y única periodista productoria en nuestro país y en la historia en la comunidad de Sardín 6, Faro de Oro VIP para la celebridad del Vico Hermano Bueno, muy bien, allí compartíamos entonces un pequeño videíto de esta entrega de premio Faro de Oro VIP así que bueno, vamos a felicitar obviamente a la señorita Nelvico Hermano por su labor y vamos a compartir con ustedes algo que nos envía Nelvico Hermano ganadora del premio Faro de Oro VIP 2021 Mar del Plata 2021, la periodista de Salto Nelvico Hermano luego de estar nominada se hizo acreedora del premio Faro de Oro VIP 2021 en el rubro trayectoria como periodista agropecuaria los premios Faro de Oro han sido declarados de interés nacional, turístico y municipal se trata de una distinción cuyos fundadores y directores son Olga Vásquez y Alfredo Ottenman y que se otorga a programas de radio y televisión como así también a personalidades del deporte y figuras del espectáculo nacional aunque Nelvico Hermano ha recibido innumerables premios a lo largo de su carrera incluyendo el tan ansiado Martín Fierro en alguna oportunidad dijo nunca me dejan ni dejarán de sorprender que diferentes organizaciones, instituciones, directores de galardones de diferentes lugares del país y de otros países conozcan y se ocupen en reconocer mi labor si lo valoro siempre y lo agradezco muchísimo si esto dice la periodista Nelvico Hermano a lo largo de los años se especializó realizando capacitaciones en diferentes ámbitos e instituciones incluyendo la FAUBA, difundiendo y acompañando principalmente la actividad del hombre de campo de su terruño si uno de los motivos por los que el jurado la reconoció esta particularidad y su extensa trayectoria la convierte en la primera y única periodista agropecuaria en toda la historia de la comunicación de salto bueno más que importante obviamente según lo confirma el prestigioso historiador y fotógrafo local señor Enrique Escañete, recientemente distinguido por el honorable consejo deliberante quien además resaltó los logros de Nelvico Hermano son dignos de destacar logros que sólo ella supo obtener con esfuerzo y dedicación más aún gestándose en zona núcleo agropecuaria de nuestra Argentina así que bueno un beso enorme entonces a Nelvico Hermano y felicitaciones por su tan hermosa trayectoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!